Y al pando, aquí vemos cómo va todo el centro. Después logra medir bien la pelota Virri. Aquí me salió el pando, creo que es muy buena, porque simplemente puntada a la pelota, cuando ahí está un jugador de Pumasocas Cortés, para definir, pero después viene Romagnoli y ese desvío de Martín Bravo, bueno, el partido redondo para Martín, después de lo complicado que tuvo el anterior, dos goles de suma importancia en este primer tiempo. Y aquí vemos cómo ese pequeño desvío le permite que la pelota vaya a portería, todos por cero ganamos. Sí, porque le pegó espantoso.